hola buenos días qué tal cómo estáis lo voy a compartir con vosotros como yo he puesto una tela de esta laminado detrás de este muro vale este muro también es un tabiqui antes tenemos en la pared como ahí es como estaba por ahí aquí está la pared le ponemos una cámara de aire que son bajos entre los bajos tiene un poco humedad es aquí por ejemplo por esta zona y por esta entonces que hago esta tela laminado es muy finita tiene 2 milímetros 3 milímetros como vas a ver en el vídeo no doy una capa con llana tiene metros en cuenta lo pongo así lo voy a cerrar con la pared esto es para proteger que nunca la humedad que va a pasar en esta cámara de aire para para baños para para piscinas para terrazas no te cuesta nada tú lo puedes llegar que lo puedes tener con el pliegamiento directamente para poner platos duchas por ejemplo lo puedes instalar las dos duchas y ponerle alrededor y luego voy a poner el pliegamiento encima el cimiento con la con llana dintana y ponen la baldosa no igual las otras las patitas no no se puede poner en el cino vale está así está muy buena y practicable y muy finita y luego vas a ver en el vídeo todos los detalles del trabajo como lo instalamos como de todo vale vamos a lo vamos a enseñar ahora un poquito como cuando tienes una pared como esto por ejemplo que tiene humedad que un piso bajo un patio donde siempre sobre la humedad del suelo todas las casas antiguamente son bajos y garajes buenos sotanos siempre tienen humedades aquí salen las paredes y la solución la solución es un poco mejor vale para toda la vida siempre lo pongo yo y la esta es la solución lo que hago yo le doy una capa de una capa de pegolán blanco flexible vale gris perdona gris o blanco igual todo y una capa toda la pared y luego lo pongo la tira porque esta tira está especial para esto que lo pones con pegamento bien puesta luego te lo puedes reembolsar encima o puedes alicatar o puedes poner todo si tienes un suelo que está recholado todo lo puedes poner encima y luego poner la hiena encima directamente es perfecto no pasa nada vale lo voy a preparar a saber cómo estáis como cómo se queda bien pero en la sensación bien con hoy vamos a explicar el pegamento mira mortero vale mortero cola flexible mira es muy buena calidad y muy buena y muy adicional sí ¡Gracias! 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 Vamos a ponerle un poco el agua para captarlo todos los polvos y todo lo que estaba ahí, para que se quede más limpio. vamos ahora a empezar a aplicar el cimiento cola en la pared cimiento cola flexible como te he dicho es muy buena calidad buen adhesivo vale es muy bueno especial para esto para porcelánico para todos los materiales está buena calidad ponemos así la llana voy dando una capa toda la pared esta es la solución lo que es más sencilla y más fácil y más económica y y y y Gracias. Gracias. Así presionad bien con la mano, fuerte. Así para que se haga se agarre bien. No voy a dejar de... No voy a dejar ningún sitio sin pegamento. No voy a dejar. No voy a dejar. Vale, ahora ya tenemos aplicado una capa fina toda. Vale, con la zona de llena lineada. Y luego ya damos la vuelta y ponemos con la dentada. Vale. ¿Ves que ya tienes ahora toda la capa bien? Vamos a... Vamos a pasarle la llena dentada. ¿Sí? Colga la pared. ¿Cómo vas a poner una pared con la baldosa o así? Pero una capa muy finita. No me preocupes. ¿Sí? Vamos a hacer una superficie en el día. ¿Sí? Un milímetro o dos. ¿Vale? Y la marca es... La marca es... Esa marca es este. La marca es esta. Puede entrar. Yo no pongo publicidad en esa fabricante. Yo compro también como cliente. Como trabajo empresario. Cojo reformas. Yo no conozco ni nada, yo compro en la casa de mandos materiales y ya está, ¿vale? Esa es la empresa de esta marca Lo voy a colocar ahora en la tira Puede llegar bien hasta el suelo, así ¿Vale? ¿Ves? Con la hiena de goma Con la hiena de goma Con la hiena de goma Voy ahora a presionar y hace así ¿Vale? Y va para abajo Como está poniendo un poco aquí Porque está llena de goma No hace daño a la tira ¿Vale? Apreta bien con la goma llena Está de goma flotante para borrar suelo ¿Ves? Que es flexible Es muy buena y no hace daño Ahora te la hacen bien Como estás poniendo un papel pintado También parecido, ¿vale? Esto con pegamento Sintiene bien Que tal es la EDS de la roda ¿Vale? Y ya está. Ahora voy a cortar el sobrante. Corto con la pared. Corto con la pared. Corto con la pared. Corto con la pared se vuelve una piedra. no pasa nada, esta tirafática se usa para piscinas, para duchas, para muchas cosas entonces esto se puede poner en las piscinas, en las duchas, en las terrazas cuando ahí tienes una baldosa como aquí en el suelo, y tú no quieres sacar el rechola, entonces esto pone pegamento en el suelo con llena dintada, y lo pones, como he puesto en el suelo, con llena dintada, y lo puedes aplicar, porque esta no te cojo mucho grueso, y no te pide que echarle un planche como las otras, lo que va con fuego, te pide que tiene que darle una capa de mortero para protegerle, y luego poner la rechola, esto lo puedes aplicar, con pegamento, con pegamento, cola, cola flexible, adhesivo, el huevo, entonces pone con una llena dintada, pegar esto, presionar llena así todo, luego ya con llena dintada, aplicar material encima, con llena, y ponen las baldosas, es fácil trabajar para poner terrazas, un enterrado, que no quieres creer que tal la baldosa, no tiene mucha pérdida, solo quieres sanear, puedes poner la baldosa, vale, y para las humedades, esta lo que he puesto yo para aquí, para humedades, vale, este bajo, siempre bajo, soltarnos, entonces esta, si puede, como lo he dicho yo ahora, lo puedes dejar que se seque bien, dos días, o así, un día y medio, o depende, y luego voy a aplicarle, aplicarle una malla, vale, se fuera a una barra de chola, ponerle una malla mejor, con pegamento, y luego rebosar, vale, y si va con la baldosa, lo voy a poner directamente con llena dintada, vale, ningún problema, se queda durísimo, vale, y yo lo que he hecho aquí, como esto es un bajo, lo he hecho esta, y lo voy a poner una cámara de aire, vale, como esta pared no es, no es del dueño de esta casa, vale, de mi cliente, entonces, para nosotros hacemos nuestra pared, vale, entonces, lo he puesto esto, para que luego no salga humedades, ni nada, por la otra pared, aquí lo voy a poner como a un 17, una cámara de aire, hasta arriba, lo he puesto a tera farro y medio, donde puede salir la humedad, siempre la humedad, sale, puede ser 80, un metro, o así, máximo esto, metro 20, metro 50, perdón, centímetros en cuenta, y aquí está marcada esta tera, eso va a ser enterrado, sigue hasta esta línea, aquí, y ya está, queda mal chambrada, luego con pegamento, aquí la junta, pegada, sellada, y se queda perfecto, y luego vamos siguiendo trabajando, y vamos enseñando como se, se va a funcionar esta tera, para, para, para forrar esta pared, vale, como esta pared, tiene humedades abajo, solucionamos con una tira, entonces, que no, yo lo voy a quitar, para que, ayudar un poco, no sobre humedades, me he puesto solo a rayar, un poco con la radial, vale, con disco diamante, le he hecho unas rayas, enseñar un poquito aquí, he puesto unas rayas, con una radial, para que agarre bien el mortero, vale, unas rayas, y ya está, para que se quede bien, luego se agarre un poco el mortero, y ya está, le voy a poner los, los regles telescópicos, lo ha ayudado mucho, vale, para la cuerda, vale, le voy a poner las, 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 las rayas, como las, 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 las basas, las reglas, los reglas, las reglas, las reglas, lobo que esto es reglas, se ayuda demasiado, vale, es fácil de trabajar, y la otra aquí ahora se tiene como un tensión abajo aquí lo suelto vale, tomo las medidas lo que quiero hacer entre paredes y paredes aquí tomo las medidas lo que tengo aquí me voy a poner por el otro lado vale después de poner las reglas telescópicas probar muy bien con el nivel que estaba bien nivel así en la otra parte también que está muy bien comprobar con el nivel que está bien comprobar con el nivel que está bien vale y ya está abajo 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 Ahora ya tenemos la cuerda hecha, ¿vale? Vamos ahora a poner los maones, así, ¿vale? Ahora los maones los ponemos así y vamos a subir en la pared, ¿viste? Para forrar esta pared, ¿para qué tenemos una pared? Como no sabe que, ¿vale? Pero ya no hay unidades aquí ni nada. Y aquí le he dejado 8 centímetros, más o menos así. Y aquí le he dejado 8 centímetros, más o menos así.